Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTV y seguimos en Grand Theft Auto 5, llamada de Amanda Quiero cuidar de esto La puta gente de... De Vince o Vince, como se llame ese pelado Me mandó a toda su tropa para matarme Pero yo aguanté, así que Lester ya tiene todo listo para el Gran Golpe, huevón Ah, tenemos que ir al Puticlub, huevón, ahora que me acuerdo Bueno, pero la entrada está por acá Yo me acuerdo que huevón de Trevor te hizo mierda del Puticlub Mató, mejor dicho, al dueño del Puticlub Y me podía meter por acá, a ver No, hay una entrada, me acuerdo que hay una entrada por acá A no ser de que tenga que irme por la principal y... No, tengo que irme por la principal Pero me acuerdo que viene una... bueno, una salida Trasera Yo sí me acuerdo que viene... bueno, vamos, vamos a ver acá entonces Dos negros Vamos a levantarnos al Puticlub ¿Es el Paisa? Ah no, no es el Paisa, ¿no? Es negro ya, es el Paisa Verga, hace tiempo que no es el Puticlub, huevón Uff, a todas las viejas de acá me las he cogido en Switch ¿Sabes que tú 개 o no? No No, no me hagas por qué mξ cada niño No, no me estás de eso ¿Sabes ti? ¡Est васés, bro!? Hola, ¿estas alerts? ¿Sabes que estamosmadimos vezes? ¡Fasc mintando! ¡Sincante azul! ¿What podamos? En un par de horas nunca debes hablar conmigo otra vez, Traver. Tú eres el que le gusta hablar. Cuidado tus manos. Tú también. Es todo lo que estoy diciendo. ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Excuse me! ¡Enfá! ¡Enfá! ¡Gracias! Ok, uh, esto es todo. Tenemos dos opciones. Ellos son un poco, uh, fuera, pero luego, ¿qué esperas? Ok, opción uno. Nos abrimos sus vehículos armados. Nos abrimos sus vehículos armados y infiltramos el depósito. Ahora, una vez que estás ahí y tienes el escenario, nos enviamos un equipo de vehículos armados. Si te descanse, te salgas. Y nos debemos infiltrar el grito de transporte y manipularlo para ayudarnos a nuestra escapa. Pero opción dos, nos causamos una distracción en frente. Hemos que creemos que somos malos. Bueno, nunca hemos tenido un problema para convencer a la gente de eso, ¿verdad? Los otros chicos estarán agregando, tomando lo que pueden hacer. Y tú vas a ser la distracción. Siempre la atención, Seeker. ¿Sabes, para un hombre que siempre está subiendo a sus amigos para ir adelante, tiene una sensación, infortunadamente, baja de la self-worth. Ok, ok, déjame mostrarles la pantalla. Eso es la palabra en la calle, ¿verdad? Si te descanse, estas son nuestras opciones. Nos intentamos hacer que nos damos el oro, o nos descanse un gran olor en el lado de la bancada y nos descanse. Si te descanse un gran olor, necesitas una gran olor, una máquina de borracha. Lo voy a encontrar, pero tienes que robar y almacenar al banco. No, 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 no. No, 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 no. Eso es. Necesitamos un tren para lanzar el oro y llevarlo a la bancada. Tienes que cobrarlo. De nuevo, te enviaré los detalles. Ahora, si te intereses en el más, subjeto de la acuación, hijacar los vehículos armados y así, tienes que obtener algunos de los policiales. Solo los policiales son los que tienen, así que eso es un dolor de suerte. ¿Qué más? Sí, necesitas tener un coche de y almacenar algunos vehículos de los vehículos. La suspensión normal va a dar bajo un par de tonos de oro. Wow, man, un par de tonos. Cuatro tonos en total. Eso es lo que puedo hacer el sistema para descargarse a la caja que nos descanse. ¡F***! ¡Me! Ok, ok, última cosa. ¿Recuerdas aquel descargazo que vimos desde el helicóptero? Eso es donde voy a poner los... los huecos y los miros para obtener los policiales de tu sentencia. He oído eso antes. Michael, subtil o obvio, ¿qué va a ser? Uy, 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 elijo una opción. A o B. Obvio o sutil. Sutil, pues, ¿no? Hacerlo con clase. Hay helicóptero, ¿no? Madre. Va a ser cabrón esta, ¿eh? Va a ser la obvia, pues. Ha, 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 ha. Hmm. Hmm. Um, alright. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, um, two gunmen and two drivers. Conductora Taliana, güey. Otro conductor, Eddie Tong, no, estamos agentes por acá, ahora sí, ¿eh? After the bureau, I'll stick with them. Gunman one is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman two hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Mucha madre. Bueno, como vamos a hacer la última misión, tiene ese gente pro ahora, ¿eh? Gustavo Mota, pues, ¿no? Va a hacer más pro acá. Gus Mota. He's a pro. Not much else to say. This is the big one. Is there anything you want to go over? Confirmar. Great. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him and him personally to come at the front door. the kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, all right, ladies. We got to move. Come on. Now, can we fucking do this? I'll show you what you need. then, we're going to... Well, I... We're going to have... We have options for the great strike. I suppose we need to get we out... and, well... We need to picket these things that Lester asks us. The fucking cube is mine, Mr. Leather. Six songs here, you're going to make me crazy! Y es cierto, solamente ponen seis canciones en el strip club. Deberían poner más, güey. Tracy. Trace. ¡Daddy! ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque algunos chicos vinieron a nuestra casa con armas automáticamente, tal vez. Estoy tratando con eso, chico. No necesitas preocuparte. El dinero no importa cuando estás muerto, Daddy. ¡Espera! ¿Necesitas un vehículo ahora? ¡Espera! ¡Vamos, tienes que llamarme, tío! ¡Estoy esperando de volver a un fotógrafo! ¡Pero ya estamos alistándonos para el gran golpe! ¡Estoy emocionado! Tenemos mucho que hacer. ¡Fuera! 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 ¡No te llamas ningún caso de muerte ahora, chico! ¡Vamos a llevarlo al costo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Dónde está bien, güey? ¿Dónde está bien? ¿Lo podemos mejorar? Tampoco me voy a matar todos los que estoy buscando un super vehículo veloz, ¿no? Imaginen que lleve este el... ¡Muérdense! Que lleve este esos vehículos gigantes de construcción. ¡La mierda! Que sea super veloz. ¡Si quieres ir ahora mismo! ¡Si quieres ir ahora mismo! ¡Si quieres ir ahora mismo! ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en LS para ti? Reparar vehículo. Ok. Blindado. Me duele más caro, ¿no? Ok. Motor. ¡La fuerza! ¡La fuerza! Frenos. Frenos deportivos. A ver... Bueno, está bien. Está modificado. Espero que este esté bien. Ahora hay que llamar a Lester. ¡Hala mierda! Lester. 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 ¡Ey! Tengo algo que podemos usar para el descanso. Voy a ponerlo en esa garage. Y te llamaré. Ok. No voy a anywhere. OK. Ya tenemos el vehículo así que vamos a llevarlo al... Garaje... Al garage! Puta madre... Vamos por acá. Tenemos el vehículo tío. Vamos Oh, sí, está un poquito lejos Pero creo que este auto sí Sigue un poquito más veloz Tampoco es lo máximo Pero le hemos aumentado lo que sería el blindaje Así que va a aguantar más putazos Que lo de costumbre A la policía O hubiese robado una auto de policía, ¿no? ¿Te imaginas? Que me roban de policía Auto de policía Camuflado Estamos cerca ya, vamos Lo bueno es que es Franklin el que maneja Si es Franklin el que maneja En esta misión, o si puedo hacer que Franklin maneje Sería súper chévere Vamos a dejarlo acá Hay que dejar el auto aquí Señor Gato, no estás haciendo penejadas Ok, ya dejé el auto acá ¿Qué pedo? Aguanta Ah, no, hay que dejarlo en el lugar Exacto Exacto Ahí está No mames, Gato Vehículo de huida Terminado Bueno, Franklin fue el que cerró el vehículo Al fin y al cabo Ah, está grabando ahí Ah, fuck, Gato ¿Cómo jodeme el gato? Yo tengo que comer El auto de huida está en el garaje de parqueo de Leicester Buena trabajo, pero No vamos a ir adelante Nosotros mismos Hay una gran cantidad de trabajo de preparación Aún hay que hacer Bueno, tengo el vehículo Ah sí, pero hay una misión de Franklin también No mirá que es la de Mary Ann, güey Preparando el golpe Oh, hay más misiones para Franklin Hay más misiones para Franklin Vamos a tomar, llevar un taxi A ver, rápido ¿Qué es eso que se nos cae? ¡Ahí es un morato! Hey, necesito un cab No problema Tengo una ahí en un par de minutos Estaré aquí En un par de minutos Voy a ver si puedo llamar a una de las prostitutas A ver A una de las chicas traviesas mientras llega el taxi Vamos a ver No tenía camiguitas traviesas Denise, Kevin, Dawn Lamar, Lester Mary Ann, Molly Molly está muerta Tanisha, mi novia, la Tonja A ver A ver Típico de Tonja Que está drogándose Metiéndose crack Con su novio Este es el sitio, ¿verdad? Ah, carajo Roba la tuneladora Muy bien Bueno Vamos a ver si Pedro ¡Tienes que ir! ¡Viva, amigo! No me digas que es esta cosa de acá No puedes estar aquí ¡Venga! ¡Cack! ¡Fuck it! ¡Drop it! ¡Let's go! ¡Viva, Javs! Títico de Tonja Espera, putos Me llevo la tuneladora ¡Y viene la policía! No lo puedo perder, no lo puedo creer ¡Muy bien! ¡Aaah! Perdona la policía, señor Gérese ¡Ay, espérate! ¡Aaah! ¡Permen a perder a la... ¡Chirato marihuana del mierda! Ok, vamos a avanzar Y a perder a la policía Oh, fuck, me veniendo adelante Mierda, soy idiota Ah, me encontró la estúpida policía Bueno, vamos a dejar esto hasta acá Una vez que pierda a la policía, volveremos Y llevaremos el vehículo a su destino Así que yo me despido, Fiduxa Porque si grabo el dólar para ningún policiaca Pues me demoro 100 años, ok Así que me despido, Fiduxa Life favoritos para más Recuerden que depende de usted de la maratón Y obviamente, me cago en la puta tonel ahora Nos veremos hasta la próxima Yo grabaré cuando Eh, mierda, yo la cago Nos veremos hasta la próxima Bye